En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal Yo no pienso pues hacer ningún daño Queriendo vivir fuera del rebaño No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe Todos me miran mal, salvo los ciegos es natural Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual Que la música militar nunca me supo levantar En el mundo pues no hay mayor pecado Que el de no seguir a la banderado No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe Todos me muestran con el dedo Salvo los mangos quiero y no puedo Si en la calle corre un ladrón y a la saga va un ricachón Zancadilla pongo al señor y ha aplastado el perseguidor Eso sí que sí que será una lata Siempre tengo yo que meter la pata No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe Todos detrás de mí a correr Salvo los cojos es de creer Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual Que la música militar nunca me supo levantar En el mundo pues no hay mayor pecado Que el de no seguir a la banderado No a la gente nos gusta que uno tenga su propia fe Todos me miran mal Salvo los ciegos es natural La mala reputación de George Bresens Esta canción de la mala reputación Se la escuché a Paco Ibañez En Bellas Artes allá como por el año 73 me parece Por ahí todavía guardo un programa De esa presentación De Paco Ibañez La mala reputación Es una canción francesa Para su conocimiento Muy bonita canción